... recibiendo su bendición y con un aplauso a Cristo Jesús que entra... Nació durante la colonia para defender de ladrones y saqueadores a los sacerdotes que repartían el sacramento de la comunión a quienes no podían asistir en persona a la iglesia. Hoy, la celebración de Quasimodo es una de las tradiciones religiosas más características de la zona central de nuestro país y en la comuna de Colina mantienen la costumbre de acompañar con una procesión de huasos a caballo. Es una fiesta de la iglesia católica, pero también la gente reconoce por muchos años es una tradición donde van acompañando al Santísimo, van entregando a los enfermos también la comunión y todas las familias se congregan en torno a esto, entonces es muy lindo realmente la participación, ver la fe y ver que todavía tradiciones como esta perduran el tiempo. Por cerca de 10 horas, 4.000 jinetes recorrieron las calles de Colina que viene entregando más de 100 hostias en casas, asilos de ancianos y parroquias. Hoy, tenemos Quasimodo para bastantes años, mucho más, porque es una fiesta que se caracteriza de Colina por su fe, por su devoción en Cristo sacramentado. Y yo creo que es uno de los Quasimodo más hermosos que nosotros podemos tener. Una festividad religiosa, que según dijo Juan Pablo II en su visita a Chile, es un verdadero tesoro del pueblo de Dios y que se ha mantenido viva con el paso de los años, traspasándose de generación en generación. Hermoso, lo más lindo que tiene Colina, aparte de todo el país, la única que corren a caballo y todo. Este año corre por primera vez mi marido, mi hija ya lleva tres años corriendo, mi yerno lleva como diez años corriendo, así que feliz, orgullosa. Aquí no, aquí es como el verdadero Quasimodo. Así que por eso es un orgullo tenerlo aquí, esto todo. Así que es lindo. Cientos de vecinos salieron a las calles a saludar a los 11 clubes de cuasimodistas que participaron de la celebración en Colina. Una manifestación religiosa que permanece presente en nuestro país y que se traspasa a las nuevas generaciones. Ana Luisa Lira, CNN Chile. Ana Luisa Lira, CNN Chile.